Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde estaremos platicando de lo último en la actualidad del equipo del Guadalajara. Hay varios temas para comentar, la situación de Pedro Caixinha, que ha levantado la mano para dirigir al equipo de Chivas, el tema de Irán Mier y su cirugía, JJ Macías, todo lo que se está moviendo en torno a Europa, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final de este video. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que descarguen OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo, aquí abajo en la descripción les dejo el link. Ahí ustedes encontrarán toda la información alusiva al equipo de las Chivas, sus resultados, calendario de próximos partidos, noticias, rumores, fichajes, estadísticas de los jugadores, absolutamente todo. Así es que no lo piensen más, vayan al link que está aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball. Lo mejor de todo es que es gratis y lo encuentran para iOS y para Android. Sin más preámbulo, comenzamos con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues en el equipo del Guadalajara continúa moviéndose todo el tema del próximo director técnico, quien tomará el cargo una vez que le den las gracias a Víctor Manuel Bucetich cuando culmine ese certamen, que luce lo más probable. Yo creo que ya solamente un milagro lo haría quedarse en la institución. Bueno, pues ayer en la entrevista para W, Pedro Caixinha comentaba que por supuesto que a él le interesaría dirigir Chivas siempre y cuando le presenten un proyecto donde pueda ganar, que a final de cuentas es lo que a él le interesa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan de que Pedro Caixinha levante la mano y diga bueno, yo quiero dirigir a las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto estaré leyendo. Un técnico definitivamente que ha hecho buenos papeles en México, lo hizo con Santos Laguna, lo hizo con el equipo de Cruz Azul, se coronó campeón con Santos, terminó perdiendo aquella final con Cruz Azul frente a las Islas del América, pero creo que es alguien muy respetable. Peláez ya trabajó con él, evidentemente lo conoce de su paso por Cruz Azul y bueno, por ahí podría darse esa cuestión. Si bien los principales candidatos son Mohamed y Diego Alonso, creo que tampoco es una opción que se puede descartar porque es un técnico, insisto, con cartel, que ya trabajó de la mano de Peláez y que me parece podría ser algo interesante por el equipo de las Chivas. Habrá que esperar lo que sucede, todavía quedan cuatro partidos para la escuadra del Guadalajara y veremos entonces por quién se deciden en caso de que se vaya Bucetich, del equipo Tapatío, que parecería lo más probable porque es evidente que los resultados nada más no se le han dado al Rey Midas con las Chivas. Bueno, pues Iván Mier se lesionó, el futbolista del Guadalajara tenía una molestia en la rodilla, recordarán, si no me falla la memoria fue en aquel partido contra Pumas donde comete uno de los tantos errores que ha hecho durante este torneo que se lesiona y posteriormente se perdió algunos partidos, regresó después de la fecha FIFA como titular, se vuelve a equivocar, volvió a suceder por ahí el tema de la lesión, se perdió el último enfrentamiento que tuvo el equipo del Guadalajara y bueno, pues Irán Mier tuvo que ser intervenido, una limpieza de menisco para el jugador de Chivas, ya descartemos, no va a regresar este torneo, será hasta la siguiente temporada, lo cual es una mala noticia, más allá de sus errores y que no está en su mejor nivel, pues es una pieza que pierdes para tu equipo en general, seguramente le darán la oportunidad a alguien del Tapatío de subir a primera división, no creo que para ser titular, porque ahí están el Tiba y el Pollo, pero sí al menos para comenzar a tener esa integración con el grupo de primera división, afortunadamente todo está bien en el caso de Irán Mier y habrá que esperar su rehabilitación. Bueno, también otro de los temas que han sonado en las últimas horas es esta situación de la serie que está realizando la gente de Chivas, ya tienen tiempo filmándola, por ahí algunos jugadores habían compartido historias a través de su Instagram, donde hablaban de este suceso y bueno, pues habrá que esperar. Yo he leído, por ejemplo, David Medrano decía que a través de Netflix, he escuchado a algunos otros periodistas que comentan que será por Amazon, a final de cuentas estará en una plataforma de streaming, que es lo interesante y se lanzará en este 2021. Entonces, pues ahí están trabajando en esa situación, yo desconozco de qué se trate la serie, pero creo que va a ser interesante poder conocer o ver el día a día del equipo, tal y como han ocurrido, recuerdo series del Borussia Dortmund, del Tottenham, del Manchester City, por ahí el Necaxa tuvo un intento, también lo hizo, la de el Sunderland también, que es muy buena, en fin, hay varias. Me imagino que será de ese corte donde conoceremos un poco más las entrañas del equipo. Bueno, pues el tema de JJ Macías continúa dando de qué hablar y a esta posibilidad de ir al fútbol de Europa. La directiva, lo he venido comentando, está en la disposición de dejarlo salir, en esta disposición de analizar cuál es la mejor vía para vender al futbolista, para que pueda cumplir ese sueño y también que el Guadalajara se pueda capitalizar desde esa posible venta. Bueno, ya han comenzado a surgir varias versiones y rumores de cuáles equipos lo buscarían. Hemos hablado aquí, por ejemplo, del Betis, que se publicó desde España esta situación. Y ahora se suma a la lista el nombre del Olympique de Marseille, que también esta escuadra francesa ya había sonado en el pasado, que estaba interesada en el futbolista mexicano y no lo vería descabellado. Yo creo que ese es el perfil de equipo que necesita JJ Macías. Una escuadra de una liga formativa, una escuadra donde pueda brillar y una escuadra que le permita jugar competencias europeas. Eso. Porque si tú metes goles en Champions, si metes goles en Europa League, de inmediato vas a comenzar a llamar la atención. Si estás en un equipo que aspira a ser campeón, en este caso no sé si el Olympique, pero que aspira a clasificar a Europa y tienes una buena cuota goleadora, vas a llamar la atención. Pero si vas a un equipo como el Madrid, no vas a jugar, es evidente. Entonces creo que sería una buena decisión el que se vaya a una escuadra de estas condiciones, que le permita brillar y jugar para entonces pensar después en dar el salto a una escuadra más grande. Bien, ¿cómo está la agenda del Guadalajara para los días restantes de la semana? Este miércoles trabajaron en la cancha del Estadio Akron, ahí hicieron sus ejercicios respectivos de este día, su trabajo preparando el partido contra los Xolos. El jueves regresan a las instalaciones de Verde Valle, el viernes vuelven a la cancha del Estadio Akron y a partir de ahí a quedar concentrados para el sábado recibir a los Xolos de Tijuana. Partido fundamental y trascendental para Chivas. Necesita ganar sí o sí para darse un empujón en lo anímico y seguir soñando con la posibilidad de llegar al repechaje. Una derrota no los elimina matemáticamente, pero los forzaría a ganar los tres partidos que restan del torneo. Entonces es una oportunidad de oro con un Xolos que llegará con técnico interino y que no viene de la mejor forma después de haber de que se destituyó Pablo Guedo, que renunció, mejor dicho, de esta institución. Veremos lo que sucede, pero por lo pronto es la información que hay con el equipo de Chachivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 ¡Suscríbete!